A veces pasa una magia en mí y amanezco más guapo que ayer. Es que me veo bien en todo, entonces no importa. A veces tengo como camiseta sin brazo, me veo bien, no importa. Ah, esqueletas le llamamos acá en Colombia. La esqueleta es la camiseta así, sin manga. Ajá, sí, exacto. Es cómodo aquí. ¿Dónde estás? Quiero saber dónde estás. Estoy en un café. Estoy en un café. ¿Y esa vaina por qué? ¿Te fuiste a desayunar a algún lado? No, un café voy a trabajar una hora o dos, tal vez ir al gimnasio un rato. Después hay como el clásico, el partido, Real Madrid, Barcelona a las dos o tres. Y después hay un festival aquí de la porro, o cómo se llama, del baile. El porro, el porro. Ajá. Y no sé qué voy a hacer. Necesito grabar también creo hoy. Pero sí, un día tranquilo. Qué bien. Tienes un día tranquilo, pero lleno de muchas cosas. Sí, así es lo mejor, ¿no? No necesito hacer algo realmente, pero puedo hacer lo que quiero. ¿Y cómo va tu vida en Medellín? Pues mejorando, mejorando. Es como, siempre es como difícil encontrar, construir algo, ser contento. Pero para mí eso es difícil, o sea, tener gratitud a veces por lo que tengo, ¿no? Pero entonces estoy trabajando un poco con eso. Entonces estoy más y más positivo de lo que yo tengo, en vez de pensar, ok, ¿por qué no tengo eso ahora? O eso, o eso, o eso, ¿no? Entonces sí, porque si piensas así, siempre estás buscando otra cosa que no tienes, y no vas a valorar lo que tienes, ¿no? Entonces es como, es importante tener gratitud, ¿no? Sí, mira que yo hace un tiempo empecé a practicar la gratitud en las mañanas. Sí. Porque yo me levantaba en piloto automático. Entonces sonaba la alarma, miraba el celular y me levantaba y empezaba a hacer de todo, de todo, de todo. Y empecé, bueno, en unas terapias que empecé a tener, la doctora me habló de la gratitud, y yo, ¿qué es eso? Y como doy gracias, pues yo doy gracias, pero en las mañanas dar gracias. Pero si no ha empezado el día, ¿de qué voy a dar gracias? Ay, se odio la vida en la mañana, ¿no? Es como, siempre empiezas ahí, que hay por qué, hay que abrir y necesito hacer eso y eso. Es así, ¿no? Y así, y así va a ser todo tu día. Entonces yo empecé a hacerlo, yo abro las cortinas y comienzo como hacia el cielo, como agradecer por tres cosas y ya. Tres cosas del, pues no sé, el simple hecho de que yo haya podido respirar el aire puro. Cosas sencillas, pero eso como que te sube los niveles de serotonina, ¿sí? Te pone como un poquito más feliz. Y así empiezo mi día. Y después sí me tomo mi tazota de café. Es importante. Es importante. Yo también tengo mi rutina. Antes no practiqué, pero ahora hago desde unos días. Entonces tomo como una ducha fría solamente un poquito, un minuto, dos. Después hago meditación diez minutos. Después leo como la Biblia diez, quince minutos. Entonces ya, y no puedo mirar pantallas y eso, y mirar el celeste tiempo. Entonces siempre hay esos treinta, cuarenta minutos de paz. Oye, este tema de los hábitos saludables, hoy en día está cogiendo fuerza. Yo, ¿sabes qué estaba haciendo? Que yo, ¡ay! Sí, me odié por eso. Claro, como la alarma suena en este aparatico, ¿cierto? Inevitablemente yo tenía que mirar la pantalla para apagar la alarma. Y me salían todas las notificaciones. Pero que no cierran el wifi. Yo siempre lo hago. No, yo no lo hacía. No lo hacía. Ponle cuidado. Entonces yo empezaba a entrar, 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 entrar. Sí. Y ahí me quedaba. Ahí me quedaba. Me podían pasar cinco, diez minutos. Y yo, ¡no! Tienes que apagar el wifi. Es lo más obvio. Sí, sí, sí. Empecé a apagarlo. Pero hoy justamente, mira, no sé por qué siempre se cruzan los temas. Pero hoy tengo pensado ir a comprarme un reloj despertador. Ok. Para mi celular. Para no ni siquiera mirar. Para ni siquiera mirarlo. Y para tener esto fuera de la habitación. No quiero tenerlo adentro. Lo quiero dejar fuera. Porque no quiero empezar mi día así. Y ¿sabes qué pasa también? Que si yo tengo mi reloj despertador y, por ejemplo, lo pongo acá, ¿cierto? Mi cama está lejos. O sea, me tengo que levantar obligatoriamente a apagar. Eso quiere decir que no me voy a quedar en la cama. Mucha. Y es porque es que ¿tú qué haces? ¿Tú apagas la alarma? O bueno, por lo menos yo a veces la apago y me quedo otro ratito. Yo no hago snooze. Me levanto directamente. Porque es mejor. Porque si lo haces, puedes estar ahí una hora. Es tiempo perdido. Sí, yo sé. Eso se llama la regla de los cinco segundos. ¿La has escuchado? La regla de los cinco segundos es la regla que te permite no procrastinar. Entonces, para yo poderla poner en práctica, necesito levantarme rápido. Sí, exacto. O hacer todo antes de los cinco segundos. Hoy me voy a comprar mi reloj despertador. A ver si lo encuentro. Sí, hazlo. Creo que pronto van a ser ilegales esos. Porque quieren que somos edictas de los celulares, ¿no? Entonces, a un momento van a ser ilegales. Eso es clásico. Oye, ¿puedes regalarme un vaso con agua? Gracias. El café te deshidrata, ¿sí sabías? Sí, exacto. Pero voy a contar una historia de jueves, sin decir todo, digamos. Entonces, sin decir ciertas palabras, pero hay un contexto para personas que puedan entender. Si me entiendes, ¿sí? Está bien. Entonces, no digas eso que voy a escribir. Sí. Sí, en el chat. Eso no quiero en internet, digamos. Ah, bueno. Entonces, ayer... No, jueves. Hola. Gracias. Sí. Sí. Ahí había un intercambio. Y me voy mucho a los intercambios, ¿no? Entonces, yo tenía un poco de hambre. Entonces, pensé antes, ah, voy a comprar un helado, ¿no? Entonces, llevé el helado con otras cuchillas, digamos, para compartir si otras personas querían también. Entonces, compré o comí bastante porque no había otras personas que querían este helado muy mágico. Entonces, yo comí mucho. Entonces, y no todo. Era un grande. Y sí, estaba ahí, tranquilo, hablando. Estuvimos como en una mesa, seis, siete personas, digamos. Y al lado de mí había una chica remota. Y, obviamente, siempre es una pelea. Si hay más hombres, siempre hay más hombres que quieren el número de ella. Es como una competición, como toda la vida. Competencia. Sí, competencia. Y el problema es que después de un rato me empecé a sentirme mal. Entonces, yo diría que fue como casi un estado de pánico. O sea, es como, fue muy, muy, muy fuerte. Y tenía que estar ahí tranquilo. Y como no ser totalmente loco, digamos. Y no, o sea, ser un parte de la discusión. Porque estaban jugando un juego también. Donde había como esas cosas que pones y hay un tema. Entonces, tienes que hablar sobre, había una de inteligencia artificial. Entonces, qué fácil hablar sobre eso cuando no te sientes bien, ¿cierto? Entonces, tenía que estar ahí. Entonces, cada vez cuando fue mi turno, no sé, no quiero. No sé qué voy a decir. Y en momentos ya estaba ahí como, yo puedo correr al baño ahora. Una hora, tal vez, voy a sentirme bien. Una hora, una hora. O sea, y llegó como, en momentos ya pude como trabajar y descansar un poco. Mi bienestar. Y después llegó el pánico aún más alto. Cada vez, cada vez. Es como, entonces, cada vez más. ¿Tiene niveles? Sí, como cada vez subía más. Bueno, no puedo. Y después de un rato llegué otro hombre también. Que era interesado y empezó con ella. Tenía que defender mi posición con ella, obviamente. Y no puedes hacer eso. No puedes ser agresivo, ¿cierto? No es eso. Eso no funciona. Ser agresivo porque ya vas a perder. Entonces, eso es difícil, ¿no? Entonces, tenía que estar con eso todo el tiempo. Y a veces él, porque él estaba como opuesto. Y ella estaba al lado de mí. Entonces, él empezó a estar más cerca a su lado. Con su, así es como. Y, pues, no voy a permitir eso. Entonces, yo no sé qué hice. Sí. Temprano le pregunté si quería una cerveza. ¿Sí? Y me dije no. Ahora no. Porque tenía un poco. Todos se recibieron una cerveza, ¿no? Y todavía faltaba un poco. Pero en este momento creo que él le preguntó otra vez. Cuando yo pedí. Y ella dijo sí. Entonces, ya como eso ayudó un poco. Y así fuimos, ¿no? Y entonces, yo. O sea, si ella no estuviera ahí. Yo solamente hubiera ido a mi casa, obviamente. O sea, no hubiera importado nada. Pero tenía que estar ahí. Sufrir por dos horas y media. Y cuando. Pero tú no le mencionaste a ella lo que estabas sintiendo. No, pero ellos sabían que yo comí el relato, digamos. Y entonces. Pero al fin, ellas, porque eran tres amigas, digamos. Dijeron que, ah, pues, necesitamos irnos, bla, bla. Y yo solamente digo algo. Pues, bueno, hablamos otra vez. Entonces compartimos números. Pero, 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 ellas también comieron. No, nadie. Yo, solamente. ¿Solo tú? Sí. Y es, y robé su número. Al fin, ¿no? Entonces, lo logré. Y fue muy duro. Pero es como, cuando me levanté este día, el día después. Fue como mi carácter, personaje del videojuego. La vida, digamos, ¿no? La vida es un videojuego. Había como crecido. O sea, un nivel más. Porque hice algo que realmente fue difícil. Así, quedarme ahí en la calma y todavía robar el número de ella. Cuando había competencia, ella como era muy guapa, además. Y tener todo y lograrlo, eso fue difícil. No podías quedar mal. Mi pregunta es, síntomas físicos, ¿cuáles tuviste? ¿Te dolía algo? ¿Tuviste algún tipo de síntoma que te hiciera sentir? Pues, no, no pude ver a los ojos todo el tiempo, a los otros. A veces tenía que estar en la mesa, como... O sea, las otras me vi bien. Y algo pasó yo. Un estado de ansiedad muy alto. Por dos horas y menos. Y pánico. Ay, no, Dios mío, no. Horrible, horrible. Pero ahora tengo una historia, ¿ok? Está bien. Ahora tengo una historia, lo sobreviví. Lo siento, Dios, por mi estupidez. Bueno, sí, agrégala a tu lista de anécdotas. Sí, eso es una lista muy larga.